Luego de 70 años de historia, un grupo de habitantes de San Rafael en Florencia de San Carlos se animaron a conformar su propia Asociación de Desarrollo. Por varios años deseaban impulsar su propio desarrollo y dejar de depender de las decisiones de otras comunidades. Entre los proyectos a desarrollar tienen la creación de un cementerio, como también de un centro de recreación infantil. La idea de los que trabajamos aquí es para mejorar la calidad de vida del mismo pueblo, poder mejorar el salón, también lo de la plaza, el camino, que ojalá tengamos un cementerio más adelante, cosa que el pueblo no lo tiene todavía, algún play o algo de recreación para los niños. Estamos trabajando en eso, en cómo mejorar la calidad de vida de los, digamos, de los del pueblo y que también haya recreación para los niños y los jóvenes. Otro de los proyectos a ejecutar en esta linda comunidad está mejorar la ruta de acceso, la iluminación de su cancha de fútbol y propiciar recursos de desarrollo empresarial para todos los habitantes. Gracias por ver el video.